¡Muchachita buena moza, sal a la vuelta, ven acá! Muchachita buena moza, sal a la vuelta, ven acá! Que quiero bailar contigo, con la lámpara apaga, que quiero bailar contigo, con la lámpara apaga. Muchachita venga acá, con la lámpara apaga, bueno Tony, con la lámpara apaga, que yo te quiero aprestar, con la lámpara apaga, contigo quiero usar, con la lámpara apaga, y la piscina ya está lista, con la lámpara apaga, que yo te quiero aprestar, con la lámpara apaga, contigo quiero usar, con la lámpara apaga, contigo quiero bailar, con la lámpara apaga. Vámonos pa' que rico Con la lámpara apagar Pa' que gocemos mejor Con la lámpara apagar Que yo te quiero apretar Con la lámpara apagar Sá mi peluquería Con la lámpara apagar Que yo te quiero apretar Con la lámpara apagar Contigo quiero osar Con la lámpara apagar Contigo quiero bailar Con la lámpara apagar 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 Si la lámpara te apaga, se quedas fuera a la casa Si la lámpara te apaga, se quedas fuera a la casa Y entonces vamos a bailar, y a gozar con la muchacha A bailar, y a gozar con la muchacha Si, si le gusta a ella Con la lámpara apaga Le gusta Rubén Darío Con la lámpara apaga Rubén Darío joven Con la lámpara apaga Una baila bien Con la lámpara apaga Enrique Con la lámpara apaga Ceballos Con la lámpara apaga Que yo te quiera enfrentar Con la lámpara apaga Contigo quiero gozar Con la lámpara apaga Mi amigo Belete Con la lámpara apaga Vamos no pa' qué rico Con la lámpara apaga Comadre FIFA Con la lámpara apaga Bueno FIFA Con la lámpara apaga Mi prima y comadre Con la lámpara apaga Pa' que sepa Con la lámpara apagar Que yo te quiero apretar Con la lámpara apagar Mi comadre Melania Con la lámpara apagar Vámonos pa' que rico Con la lámpara apagar Pa' que gocemos mejor Con la lámpara apagar 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 ¡Mallipa! ¡Fuego, Gaby! ¡Oye, Gaby! ¡Gaby! ¡Sí sabe! Si la lámpara se apaga, pues nos quedamos a lo oscuro Si la lámpara se apaga, pues nos quedamos a lo oscuro Y entonces vamos a bailar, y nos vamos a apretar duro A gozar, y nos vamos a apretar duro Así si le guima a ella Con la lámpara apaga Así le gusta a cualquiera Con la lámpara apaga Bueno, Joan Con la lámpara apaga Vámonos pa' que rico Con la lámpara apaga Pa' que gocemos mejor Con la lámpara apaga Y que yo te quiero apretar Con la lámpara apaga El ruido sabe Con la lámpara apaga Y que yo te quiero apretar Con la lámpara apaga Contigo quiero gozar Con la lámpara apaga Contigo quiero bailar Con la lámpara apaga Vámonos pa' que rico Con la lámpara apaga Pa' que gocemos mejor Con la lámpara apaga Y que yo te quiero apretar Con la lámpara apaga Contigo quiero gozar Con la lámpara apaga Contigo quiero bailar Con la lámpara paga Arriba Con la lámpara paga Vámonos pa' que rico Con la lámpara paga Pa' que gocemos mejor Con la lámpara paga 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 Mi amigo Papo Peralta ¡Antonio Marte! ¡Buenas Rony! ¡Que se sienta la bulla! ¡Que se sienta la bulla! Gracias, gracias, gracias